Beat para mi, Johnny para mi, beat Johnny, Mel, para mi, Johnny Mel Que suena el beat, hojas blancas para mi Que suena el beat, hojas blancas para mi Que suena el beat, hojas blancas para mi Esto es un tema corto de pensamientos que porto El calor ya no lo soporto y a diario noto que estamos cada vez más mal Hablo de la humanidad, que regala su voto por un pedazo de pan Pero no vine a hablar de política, porque es fácil criticar Difíciles ponen la iniciativa, soy solo un vago de 18 Que junto a algunos pesos para comprarse un bizconcho Antes eran balones, ahora son gallos los que poncho Y deshincho, antes lo había dicho No pienso soltar esto porque me hace sentir vivo O menos muerto, ya no lo entiendo Solo escribo y recibo aliento De mi gente cercana que está tan lejos Hoy en León, mi parce, en Hermosillo el Cholo Son tantos los que extraño, pero a poco los nombró A Sirim, Linavel y Andrea, ya sin Anduka Las personas que no me dejan solo nunca Juro volver a ser mejor, dejar las drogas y el alcohol Porque eso de pedir perdón hasta a mi me hartó Llegaré tan alto como pueda llegar Ya probé el suelo y toda su soledad Me cuesta adaptarme a cada ciudad Hoy no me considero de ninguna parte pero voy a regresar En Hermosillo empecé a quemar en el parque A rapear para sanarme Hoy me sigue sin importar cuantos puedan escucharme Con solo uno que disfrute lo que hago Estoy satisfecho, hablo del vato en el espejo Él es mi jurado más estricto Y el veredicto me sale más caro que las joyas del benedicto Todo me considero especial Y todos lo somos pero pocos explotan su potencial Por miedo a fallar Pero yo he aprendido más por cagarla que por acertar Yo, yo, Johnny Mez Que suena el vídeo, hojas blancas para mí Que suena el vídeo, vean como lo monta Johnny Que suena el beat, que suena el beat Amén